La AppSiv tiene en sus manos tal vez dos bastiones fundamentales para la evolución tecnológica dentro de la administración y también una puerta al mundo para Bolivia. Eso la hace muy pero muy importante y hoy quiero que conozcamos un poquito de esta agencia que es tan importante y lo mejor de todo es que está accesible para todos nosotros. Es por eso que nos acompaña su gerente, nuestro querido ingeniero Vladimir Magne. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias mi querido Vladimir por venir y acompañarnos en el Cude Show. Para mí un gusto, un placer estar presente el día de hoy aquí con ustedes y feliz de hablar de tecnología. Totalmente porque eso es lo que representa el AppSiv, ¿verdad? Tecnología. Correcto. Nosotros generamos servicios digitales. Somos una institución que desde el 2002, con nuestro decreto de creación, pero cinco años más antes con Bolnet, hemos ido trabajando principalmente en lo que es la administración de los dominios.bo y a través de la promulgación de la ley 164 que nos ha dado también la potestad de poder administrar la firma digital en Bolivia. Ahora, esta es una evolución tecnológica muy necesaria que en el mundo ya se esté implementando de forma muy eficiente y Bolivia lo está haciendo también. A pasos, no voy a decir cautos, pero muy cimentados para que esto tenga todo lo que tiene que tener la firma digital, ¿verdad? Correcto. Bueno, la firma digital en el mundo ha empezado a partir del 2002 más o menos y obviamente los países del primer mundo, Estados Unidos, Corea, Suiza, toda Europa han empezado a utilizar a partir del 2004 más o menos. Entonces, se ha visto de que es una herramienta muy útil para todas las instituciones públicas y privadas y sobre todo para brindar seguridad de la documentación. Entonces, de ahí es donde se ha empezado a implementar. Nosotros, bueno, hemos empezado a partir del 2016. Sin embargo, como tú dices, hemos ido lento, pero seguro. Ahora está en la etapa de difusión. Exactamente, que eso es lo importante y por eso tenemos que decirle a la población hoy, con toda la seguridad y todo lo que tiene la firma digital en Bolivia, ¿qué es la firma digital? A ver, coméntenme un poquito para que la gente entienda qué es la firma digital y para qué sirve. Correcto. Bueno, la firma digital es un servicio provisto por la ATSIP en donde un documento que está firmado digitalmente tiene el mismo valor jurídico y probatorio que una firma manuscrita. Eso significa que la persona que recibe un documento con firma digital tranquilamente puede verificar quién lo ha firmado, cuándo lo ha firmado y lo más importante, si ese documento ha sido o no alterado. Es importantísimo eso. No, totalmente. Entonces, la firma digital te da esa seguridad para que tú puedas continuar el trámite, el proceso que tú tienes. Entonces, a partir de eso, también lo que ha propiciado es la promulgación de los contratos electrónicos. Y además el hecho de que el papel sea también marginado de esto en una situación ambiental también, porque estamos hablando de que queremos que esto sea virtual y que tengamos archivos firmados digitalmente con la seguridad de la firma digital. Totalmente. A partir de la utilización de la firma digital, el formato papel queda de lado. Siempre nosotros decimos que las instituciones que son absolutamente digitales no consumen papel. El consumo de papel genera una devastación del medio ambiente. Ya lo decía el vicepresidente en un discurso. Por cada tonelada de papel se sacrifican 18 árboles en edad adulto, entre 18 a 20 años. Pero no solo es eso, sino que también conlleva la utilización de 150 mil litros de agua, 1.500 litros de aceite, 4.000 kilovatios hora para la producción y sobre todo hay más o menos 70 kilogramos de agentes contaminantes que se van a la atmósfera y obviamente no solamente son los árboles, sino que es mucho más. Claro, es todo el conflicto de toda la cadena de producción que genera el hecho de que tengamos una hoja de papel. Y todo eso lo podemos evitar de esta manera, justamente por la seguridad. Correcto. Bueno, ¿cómo lo pueden usar las empresas? ¿Cómo lo pueden usar cualquier persona que quiera tener esto? Bueno, el uso de la firma digital al interior de las instituciones lleva principalmente a cambiar de paradigma. Eso significa que dejan de lado el formato papel y vamos enteramente a lo digital. Hay que entender que documentos que están firmados digitalmente son reconocidos como contratos plenos y de plena validez. ¿En todo el Estado boliviano? En todo el Estado boliviano y en toda Latinoamérica y el mundo, los que utilizan la firma digital. Entonces, eso significa que si yo quiero vender en este momento mi movilidad a una persona que está en Santa Cruz, o sea, yo tengo que tener mi firma digital y mi comprador también. Lo que yo hago es contratar a un abogado que me redacte el documento de compra y venta. A ese documento yo lo firmo digitalmente y le mando a mi comprador. Y mi comprador también lo firma digitalmente y listo, luego hacemos la transacción. En caso de controversia o de juicio, ese documento yo presento al juzgado correspondiente en formato digital y ese documento es aceptado como prueba válida, plena, ante cualquier caso de controversia. ¿Qué didáctica ha sido el ejemplo? O sea, uno puede hacer compra y venta, uno puede tener cualquier tipo de trámites con firma digital. O sea, esto habilita un espectro extraordinario para agilizar todo. O sea, ya no hay esto de tengo que ir al notario o que tengo que ir a tal lugar. No, te mandan, tú tienes, lo firmas digitalmente. No, hay un proceso. ¿Cómo es este proceso? Correcto. Bueno, inicialmente para que tú puedas tener tu firma digital, ya sea como empresario, como autoridad o como persona natural o cualquiera, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la ATSIP. Al igual que tú cuando requieres tu carnet de identidad, tienes que ir al CEGIP y tienes que demostrar tu identidad. Para eso llevarás tu certificado de nacimiento, tu título de bachiller, tu título profesional, libreta de servicio militar, donde demuestran. Después que comprueban tu identidad, te dan un número de ciudadanía o carnet de identidad. Del mismo modo, en la ATSIP nosotros tenemos que comprobar tu identidad para poderte dar la firma digital. Porque la firma digital conlleva, puedes vender casa, puedes vender auto, puedes certificar, puedes hacer absolutamente todo. La firma digital abarca absolutamente todos los sectores y las actividades del Estado, excepto tres cosas. A ver. No te puedes casar, no te puedes divorciar y aceptar hijos. ¿Por qué? Porque la normativa boliviana dice que tienes que estar presente para dar tu manifestación de aceptación sin ninguna presión, ¿no? Porque si no fuese eso, también te podrías casar directamente con firma digital. Siempre el matrimonio causa problemas, pero eso es otro problema, no hay detalles por ahí, pero ahí está muy interesante. En particular, lo único que no tiene la firma digital, porque tiene que haber presencia de la persona. Después, todo lo demás está avalado y, bueno, facilita muchísimo. O sea, realmente te abre una forma de trabajo nueva, ¿no? Y una visión distinta de cómo todo esto se puede mover. Mira, nosotros, cuando hacemos capacitaciones, he hecho capacitaciones en las universidades, he hecho capacitaciones en la escuela de jueces, bueno, en todos lugares, y siempre ponemos como ejemplo LATSI. LATSI está en la calle 21, más abajo. Tenemos un edificio de siete pisos que trabajan alrededor de 45 personas, pero tenemos una sola secretaria, no tenemos más. Toda la documentación que nos llega, se ha escaneado, es firmado digitalmente e ingresado a un sistema documental para que se sea distribuido por todos lados, ¿no? Nuestra área de contrataciones, si tú vas a cualquier otra institución, vas a ver que tienen estantes llenos de procesos de contratación, con uno, con dos, con tres tomas, ¿no? Nosotros no, porque todo está en la computadora, todo está firmado digitalmente. Para las empresas, la utilización de la firma digital les vuelve mucho más eficientes, son más eficaces, hay una simplificación de los trámites. Y sobre todo, por ejemplo, yo viajo mucho, así que cuando estoy en Cochabamba, en Santa Cruz, y me llaman y me dicen, ahí está documento urgente, hay que despachar. Lo único que yo es, entro a una red que tenga Wi-Fi o desde mis datos, y pongo mi firma digital y la despacho. Claro, te escanean el documento, ponen la firma digital. Claro, yo lo despacho. Ahora, algo que no es firma digital es lo siguiente. Habitualmente nosotros agarramos una hoja de papel, firmamos, lo escaneamos, y después en el Word, en nuestro pie de firma, lo colocamos, ¿cierto? Eso no es firma digital. No, 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 por favor, sí. Qué bien que lo diga, ¿no? Pues muy importante. No, la firma digital es un sello informático digital al archivo que se está generando, ¿no? Entonces, este archivo es básicamente sellado digitalmente para que no se pueda modificar, no se pueda de ninguna manera cambiar y tenga nombre y apellido de quién lo ha firmado y quién es el que está utilizando el documento. Correcto. Esa es la seguridad que, como ASIF, nosotros brindamos a todos nuestros usuarios. Como tú lo has mencionado, es perfectamente correcto. Yo puedo tener un archivo de un documento en formato PDF. Cuando yo lo firmo, yo tengo mi clave pública y privada. Entonces, esas se incrustan en el documento como tal y a través de un algoritmo matemático genera un hash, un número en específico, ¿no? Entonces, ese número, en ese número está toda tu información. Entonces, eso viaja por el internet a la persona que tú quieres mandar. Si por algún caso alguien en el trayecto agarraría tu documento, entonces, y ve, digamos, que estás haciendo una compra y en vez de 150 mil ponen 1.500. Modifica el documento. Lo pueden modificar. Entonces, eso llega. Cuando haces tú la verificación, entonces te va a decir, este documento ha sido... Modificado. Basta que modifiques un punto, un espacio o una coma, cambia completamente el código del hash y no coincide. Entonces, te dicen, no, este documento ha sido alterado. No solo eso, sino que el software que nosotros tenemos que se llama Jacobitus, te dice en dónde ha sido alterado ese documento, ¿no? Bueno, entonces, esa es la seguridad que nosotros estamos brindando y obviamente eso contribuye a la eficiencia de los trámites del Estado, ¿no? Eso lo puedes hacer tranquilamente. Yo te mencionaba el caso de la Aduana Nacional de Bolivia, que ellos han utilizado desde el 2016, nuestros primeros clientes han sido ellos. Y lo han utilizado específicamente para el tema de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, si tú querías importar, llenabas un formulario, que era la declaración jurada, sellabas, firmabas también tu agente de despacho de Andradona y metías a una ventanilla de trámites. Entonces, la ventanilla acumulaba en el día y después empezaba al día siguiente a repartir a las áreas que correspondían. Entonces, tu proceso de importación demoraba entre una semana, 15, 20, hasta tres meses en algunas ocasiones, ¿no? Con mercadería ahí, incluso. Claro, con la mercadería ahí. En cambio, ahora, como se ha digitalizado todo, y precisamente ahí va, ¿no? Tenemos ya un formulario, el mismo formulario, pero ya en una página web, donde tú llenas, terminas de llenar todo. Y como no puedes hacer la firma manuscrita, está la firma digital que le da el valor legal y que también es una declaración jurada. Una vez que vos declaras eso, inmediatamente pasa al área que tiene que hacer el proceso. Y obviamente ahí te sortean de manera automática y te da, si es canal rojo, canal amarillo, canal verde. Si es canal verde, al día siguiente presentas tu documentación y estás desadonizando tu mercadería. Pero ya no hay, pues, el hecho de verificar la firma, que pongas tu fotocopia de carnet, que vengan, ya has evitado todo un proceso. Totalmente. Entonces, de esa manera se ha vuelto eficiente el tema de importación y exportación con la aduana nacional. La APSID es entonces una muestra de lo que los bolivianos soñamos para el Estado, para las gobernaciones, para las alcaldías y para las empresas privadas. Correcto. Es lo que queremos, es a lo que tenemos que llegar. Mira, nosotros estamos trabajando precisamente en el uso y masificación de la firma digital en todo Bolivia. Y hemos visitado 97 instituciones. El anterior martes he visitado a BOA. Entonces, fruto de eso hemos firmado como alrededor de 45 convenios de cooperación interinstitucional, donde nosotros les estamos incentivando a que utilicen la firma digital para sus procesos. Por ejemplo, tenemos otro convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, con la Universidad Juan Misael Zarracho y con la Universidad Mayor de San Simón. Lo que pretendemos con ellos es que de aquí en un futuro los títulos profesionales salgan con firma digital, para que no se pueda clonar, para que no se pueda falsificar los títulos. Hemos trabajado también con impuestos internos, donde ellos actualmente han desarrollado y están en ejecución lo que es la facturación electrónica. Y la facturación electrónica, todo está en base a la firma digital. O sea, actualmente, si vuelvas a comprar algún negocio, te dan tu factura y también te llega tu correo electrónico y en la declaración de tu IVA también ya está. Entonces, no necesitas transcribir, simplemente tiqueas para que ese sea, lo declaras, pero por sobre todo eso, ya no puedes falsificar, ya no puedes clonar, ya no puedes duplicar. Y esto no solo simplifica la vida de las personas, te genera mucho más tiempo para ti y te da la posibilidad de que todo sea más eficiente. Por ejemplo, con una de las universidades nos comentaban de que precisamente donde demoran mucho más tiempo las autoridades es en la firma de los certificados de notas. Todo el mundo pide. Entonces, todos los días llegaban entre mil a mil doscientos, mil quinientos certificados de notas. Entonces, las autoridades empezaban a firmar y firmaban y mientras estaban en reunión, mientras estaban en presentaciones, firmaban y firmaban. Bueno, yo les preguntaba si ellos tenían la posibilidad de revisar, verificar. Entonces, dicen, no, hay un proceso previo donde verifican todo. Lo que les he sugerido es de que ellos utilicen una firma que lo derivan a un sistema y que el sistema automáticamente cuando llega lo firme digitalmente y lo despache. Entonces, ahora en esas universidades están utilizando de manera rápida y esas dos, tres horas que utilizaban para la firma, ahora lo están dedicando para la administración y gestión de la propia universidad. Y obviamente están mejorando la calidad de sus servicios, ¿no? Entonces... Es importante. Es importante. Y lo que te decía, nosotros con la CIP en el edificio de siete pisos, cada dos años compramos diez cajas de papel y utilizamos cuatro tóneres. No, esto es... O sea, obviamente necesitan solamente para comunicarse a los lugares donde todavía la tónera no está. Estamos hablando de cuatro tóneres para dos años y diez cajas de papel. Que es nada, ¿no? Es nada, pero por supuesto. Y bueno, lo importante de todo esto también es de que utilizamos el papel porque hay instituciones que todavía no nos aceptan el formato digital. Claro. Ahora, pregunta. ¿Cualquier persona no puede adquirir su firma digital? Sí, totalmente. Hay una firma digital de tipo jurídico, que es especialmente para personas que son dependientes de una institución, sea pública o privada. Y como persona natural, ya son para personas que hacen el ejercicio libre de la profesión, son cuentas propias, tienen su propio negocio. O hacen ventas. Hacen ventas, todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, lo que te facilita es lo que habíamos dicho, ¿no? Firmar contratos, firmar recibos, firmar informes, todo lo que... ¿Cómo sacan su firma digital? Cualquier persona que nos está viendo en este momento dice, yo quiero tener mi firma digital y comenzar con esto. Hay que entrar a la página web que es www.azip.gov.bo. Hay un apartado que dice firma digital y obviamente hay que rellenar la información que te decía, ¿no? Tu nombre, apellido, toda la información. Luego se hace la comprobación de que tú estás registrado en el CEGIP y obviamente son instituciones con otras instituciones más hacemos. Y después te hacemos una llamada donde te preguntamos si estás de acuerdo en tener tu firma digital y obviamente te preguntamos lo importante que es tener, ¿no? Sí. Y si tú nos dices que sí, te sacamos una foto y con eso ya te habilitamos. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, que en algún momento una persona podría sacar para su papá. Claro. Pero el papá ha fallecido y yo puedo poner el nombre de la casa a mi nombre, ¿no? Como si él me estuviese vendiendo. Claro. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que generar mucha, mucha seguridad y evidentemente esto está dando pie a que muchas instituciones ya empiecen a utilizar. Con respecto, digamos, a las ventas del año pasado con este, hemos crecido en un 60%, ¿no? Qué increíble. Tiene que crecer más. Sí. Y nosotros esperamos ser una vitrina para que la gente pueda adquirir su firma digital. Mi querido Vladimir, muchísimas gracias. Pero adicionalmente a eso nosotros estamos ahora promocionando la firma digital. Mira, yo te voy a entregar el token. Aquí está el token. Aquí está tu firma digital. ¿En serio? Para que tú puedas firmar digitalmente, lo puedas comprobar y obviamente tú puedas decir posteriormente cómo ha beneficiado tu firma digital. Oye, muchísimas gracias. La verdad, qué lindo regalo. Yo lo voy a probar, obviamente, acá en el QD Show. Vamos a hacer la prueba para mandar un documento. Y ahí está mi token, donde está mi clave privada, ¿verdad? Bueno, el token es como una microcomputadora. ¿Eso qué significa? Que no es como un simple flash, es como una computadora. Eso si tú lo pones a una computadora que tuviese virus, esto no se contagia. Nada. Ahora, si tú lo pones a una computadora y sabes que hay un chico que es experto en computación, tampoco va a poder ingresar a tu token. La firma digital, a través del token, actualmente en el mundo no ha podido ser quebrada la seguridad por los hackers. No hay un solo hacker que haya podido quebrar la seguridad de la firma digital. Entonces, ahí está la seguridad. Muchas gracias. Y quiero hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba porque todos los bolivianos tenemos que ir avanzando. No solo por el medio ambiente y todo, sino porque necesitamos más tiempo para ser más eficientes, para tener más tiempo con la familia y sobre todo para ir creciendo como país. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, las gracias. Y dispuesto cuando tú quieras hablar de tecnología. Por favor. Y van a estar más tiempo, así que con gusto para hablar de esto, para hacer pruebas, que sería algo muy bonito también. Sería que posteriormente mandemos notas y nos respondamos con fidelidad. Pero por supuesto. Sí, sí, sí. Y hacer algo, una compra, algo interesante, para que vean eso y mostrar que esto funciona. Gracias. Vayan, busquen. Tengo mi token. Muchísimas gracias. A ti, Freddy. Muchas gracias. A ti, Freddy.